Proverbio 23.3, he venido con mi amada esposa, con mi hermano Sergio, que puso ahí el vehículo para poder llegar. Gloria al Señor esa que compartía el testimonio, compartía la apertura de mi amada esposa hace 27 años que estamos juntos. Gloria sea en nombre del Señor y le damos gloria al Señor, amén. Le doy gracias al Señor por su vida, amén. Una compañera que la verdad que ella llegó primero, gloria al Señor, y oró por mi vida. Gloria al Señor y le doy gracias al Señor por eso, amén. Dos años clamando, orando y Dios se glorificó, gloria sea en nombre del Señor, amén. 23.3, Proverbio, dice la palabra del Señor, compra la verdad y no la venda, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Padre, Dios de los cielos, Señor, Dios mío, Señor, habla a tu pueblo, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús y Nazaret, Señor, Dios del cielo, Señor, habla a tu pueblo así como me hablaste, Dios mío, sea tu nombre glorificado, Señor, amén y amén. Gloria al Señor, ¿se ve que está medio flojito? Gloria a Dios, aleluya, ahí está, gloria sea en nombre del Señor, amén. Puede tomar su asiento, póngase cómodo lo que se pueda poner cómodo. Voy a ser breve con la ayuda del Señor ya que hay hermanos que todo el culto, gloria al Señor, están ahí parados, gloria al Señor. Y le damos gracias al Señor por eso, por los hermanos que se esforzaron, amén. Este texto me hablaba, gloria al Señor Porque en este versículo, gloria al Señor Para uno vender tiene que haber un comprador Gloria sea el nombre del Señor, aleluya Para uno hacer un negocio, aleluya Tienen que estar las dos partes El que vende y el que compra Y aquel que compra, gloria sea el nombre del Señor Cuando quiere algo de verdad Cuando lo anhela, cuando lo codicia Gloria sea el nombre del Señor Va a hacer todo lo posible, bendito el nombre del Señor Para separarlo a la otra persona De eso, aleluya, gloria sea el nombre Y le va a ofrecer todo Le va a ofrecer mucho porque lo quiere separar de eso Gloria sea el nombre del Señor Y esta palabra me hablaba, gloria al Señor Que en este tiempo, aleluya Esta verdad no hay que venderla, aleluya Por eso dice la Biblia, aleluya Compra la verdad y no la venda Bendito es el nombre del Señor, aleluya Y la verdad es nuestro Señor Jesucristo Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, aleluya Y de Cristo no hay que soltarse Bien decía la apertura, aleluya Que hay una consecuencia Es soltarse de la mano del Señor Vender la verdad trae una consecuencia Bendito es el nombre del Señor, aleluya Alabanza al Cordero de Dios Hermanos, si Dios derramó algo, aleluya No lo suelte Si Dios le dio algo, aleluya No seas parte de eso Porque se lo dio nuestro Dios Alabanza al Cordero de Dios, aleluya Bendito es el nombre del Señor Y hermanos, gloria al Señor Y hay una palabra, gloria al Señor Que si usted puede, quiere leerla Allí en Hechos 8, gloria al Señor Que aquí se juntan, gloria al Señor Aleluya El que posiblemente Para el comprador podía ser el vendedor Alabanza al Cordero de Dios, aleluya Dice la palabra del Señor, aleluya Allí en Hechos 8, gloria al Señor 18 Se la voy a parafrasear Dice así la palabra del Señor Que cuando Simón vio, gloria al Señor Que por la imposición de manos Dice que recién recibían el Espíritu Santo de Dios Este quiso, aleluya, tener eso Bendito es el nombre del Señor Claro, lo vio a Pedro Lo vio a Juan, aleluya Que imponían las manos Ya que, gloria al Señor Samaria se había convertido Por la palabra del Señor Que había predicado Felipe, aleluya Pero este Simón, aleluya Dice que estaba con Felipe Caminaba con Felipe Estaba en la casa del Señor, aleluya Este caminaba con uno más, aleluya Que estaba en la iglesia Pero su corazón estaba lejos De la verdad de Dios, aleluya Estaba lejos del Señor Bendito es el nombre del Señor Y sabe que, aleluya Este vio que por la imposición de manos Recibían el Espíritu Santo de Dios Hoy el hermano Pablo El siervo de Dios, Pablo, aleluya Decía, aleluya Que estaban orando, aleluya Estaban clamando Bendito es el nombre del Señor Y descendió el Espíritu Santo de Dios Y fueron todos llenos, aleluya Pero este malón pensó Que de cualquier manera Se podía comprar eso, aleluya El don de Dios no se compra De cualquier manera El don de Dios se busca, aleluya Porque si en esto 1.8 dice Y recibiré el poder Cuando haya venido El Espíritu Santo de Dios Pero oiga bien Porque en el 4 dice, aleluya Y estando ellos juntos Le mandó que no se fuese de Jerusalén Y que esperase la promesa del Padre Hay que orar Hay que buscar el rostro de Dios Alabanza el Cordero de Dios, aleluya Y claro que Simón lo vio fácil Tenía, tenía para pagar Hoy hermanos Había engañado muchos Le decían el grande Y se hacía llamar A muchas todas a María Había engañado Con sus artes de magia Gloria sea el nombre del Señor Con la mentira del diablo Bendito sea el nombre del Señor Alabanza el Cordero de Dios Claro tenía, tenía como para pagarlo No se hacía problema por eso, aleluya Y sabe que muchas personas Se equivocan en eso Piensan, Gloria sea el nombre del Señor Que con graciarse con alguien O estar al lado de alguien O no sé O acercarse a alguien, aleluya Puede recibir el don de Dios Y esto no es así, iglesia Porque esto es personal con el Señor Esto es personal con el Espíritu Santo de Dios, aleluya Alabanza el Cordero de Dios, aleluya Pero sabe que Esta palabra me hablaba, aleluya Porque, claro, dice Compra la verdad y no la venda Gloria sea el nombre del Señor Dice La enseñanza, la sabiduría, la inteligencia Son cosas tremendas que vienen de parte de Dios Claro, Simón vio eso Pero lo que no ha tenido en cuenta, Simón, aleluya Que Pedro no era un vendedor Gloria sea el nombre del Señor Hoy, hermano, el trabajo de Pedro no era ser vendedor No estaba haciendo puntos de encuentro por ahí, no, aleluya Este había sido llamado para ser pecador de hombres Para platicar el Evangelio Para dar las buenas nuevas Para anunciar el pecado, aleluya Por eso, iglesia del Señor, no hay que vender la verdad No hay que apartarse de la verdad Oye, hermano, y hay muchos Que están, aleluya, ofreciendo de todo Y algunos tienen mucho para ofrecer Gloria sea el nombre del Señor Y para muchos es grande la tentación Algunos, aleluya Hasta pueden claudicar, gloria al Señor Porque es tanta la tentación Dicen, bueno, esto será de Dios Y saben que cuando pasa esto en la iglesia del Señor Aquel que vende la verdad Empieza a perder autoridad Hermano Porque si el que le ofrece es un mentiroso Ya no se puede predicar en contra de la mentira Si el que le ofrece es un fornicario Ya no se habla de la fornicación Ya no se le dice pecado, aleluya Oh, gloria sea el nombre del Señor Alabanza al Cordero de Dios, aleluya Y eso saca autoridad Oh, bendito sea el nombre del Señor Empieza a cortar los mensajes Entonces, claro Gloria sea el nombre del Señor No, no le predico al hermanito porque se me va No le digo la verdad porque se me enoja y se va Oh, que Dios no libre Gloria sea el nombre del Señor Alabanza al Cordero de Dios Y esto está pasando hoy Así es Hoy, hoy presente Hoy está pasando esto en muchos lados En muchas iglesias Oh, gloria al Señor El Evangelio no se corrompe, no Porque la palabra no se puede corromper Pero muchas personas se están corrompiendo Antes se hacían llamar siervos de Dios Se les llamaba Porque claro, les servían al Señor, aleluya Pero hoy sirven a los bienes Oh, aleluya Las riquezas de este mundo Empezó a marcar el corazón, aleluya Y empezaron a desviarse Por decir, no, no Esto es bendición de Dios Esto viene de Dios, aleluya Pero déjeme decirte, aleluya Que primeramente es Dios Y segundo Dios Y tercero Dios, aleluya En eso nos tenemos que mantener la iglesia Alabanza al Cordero de Dios Hace muy poco tiempo fue un hermano Que salía de una congregación Gloria al Señor De aquí de Cristo el Rey Gloria al Señor Y fue, bueno, fue el culto Recibió Y cuando recibió Gloria al Señor Después me dijo Por las causas Me dijo por las causas Y me dijo Bueno Yo tengo esto Hago esto Hago esto Y no puedo cumplir Para el Señor Aleluya Ahora si hubiera sido Un hermanito nuevo Bueno Pero no era tan nuevo Y yo le dije Y yo dije por dentro Gloria Yo lo seguía escuchando Y yo digo Bueno, va a estar un culto Dos cultos Y cuando sepa que Hasta el tercer lugar es Dios Se va Gloria sea al nombre del Señor Aleluya Porque primero tiene que ser Dios Ahora no estamos en contra De que Dios puede bendecir Claro que Dios puede bendecir Es el dueño de todas las cosas Pero Gloria al Señor Aleluya Los que son siervos de Dios Llamados a ser siervos de Dios Aleluya Ponen su corazón en la verdad Defienden la justicia de Dios Pase lo que pase Haga resistencia Haga estorbo Haga persecución Pero Dios nos llamó a defender La verdad de Él A la manza El condenado Y en ese proceso Te van a decir religioso Te van a decir juicioso Estructurado Legalista Extremista Tal vez Aleluya Pero Gloria sea El nombre del Señor Gloria sea El nombre del Señor Aleluya Que digan lo que digan Porque lo más importante Es Aleluya Que es lo que dice el Rey Que es lo que piensa el Rey Que es lo que sabe el Rey De nosotros Aleluya El Señor El Señor Reprende espíritu de apestasía ¿Es lo que dice el Rey Que es lo que dice el Rey Por el Señor Aleluya 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 El Señor Reprende espíritu de apestasía ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo es el Señor! ¡Aleluya! Oiga, y este se pensó que, bueno, vino, claro, él estaba con Felipe, caminaba con Felipe, y vieron que vino Pedro, que vino Juan, gloria al Señor, que tenían ese don, que tenían esa gracia de parte de Dios. Y este dijo, bueno, tengo para pagarlo, gloria sea en nombre del Señor. Y dijo, bueno, esto me va a ser fácil, bueno, lo pago, ¡Aleluya! Doy lo que tengo, soy pudiente, ¡Aleluya! Y recibo esto. Era fácil, era fácil para Simón. Gloria sea en nombre del Señor, ¡Aleluya! Mire, déjeme decirle, ¡Aleluya! Aquel que está engañado, ¡Aleluya! Hasta el mismo diablo le miente, ¡Aleluya! Claro, está engañado, está ciego, está cegado. ¡Aleluya! Como decían las siervas, gloria sea en nombre del Señor, ¡Aleluya! Piensan que están bien, pero están velados, están dormitando, ¡Aleluya! Piensan, ¡Aleluya! Que está Dios en el asunto. ¡Oh, alabanza al Cordero de Dios! ¿Y sabe qué, gloria sea en nombre del Señor? No sabía quién era Pedro. Y a Pedro no le importaba el dinero. A Juan tampoco, ¡Aleluya! Allí en Hechos 3, gloria sea en nombre del Señor, cuando habla del cojo de nacimiento, que estaban en la puerta del templo llamado La Hermosa. Dicen que, gloria al Señor, Pedro y Juan venían a la hora de la oración. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Yo decía, gloria al Señor, hoy, cuando oraba al Señor, Señor, si, gloria al Señor, mira, los hermanos se esforzaron. Estuvieron contra el reloj, contra el tiempo, poniendo la cerámica, preparando todo esto. Hay hermanos que van de lejos, Señor. ¡Oh, gloria sea en nombre del Señor! ¡Aleluya! Y yo le decía, Señor, dale a tu pueblo lo que necesita, le decía. ¡Dale a tu pueblo lo que necesita! ¿Y saben que este cojo necesitaba algo más que una ofrenda? ¡Algo más que una limón, la alabanza y el gloria de Dios! ¡Necesitaba palpar el poder de Dios! ¡Oh, aleluya! ¡Bendito sea en nombre del Señor! ¡Aleluya! Y dice que Pedro, ¡Aleluya! Le miraron fijamente, gloria sea en nombre del Señor. Y así, en Hechos 3, 6, dice que le dijo gloria sea en nombre del Señor. Le miró Pedro atentamente, aquel cojo de nacimiento también le prestó atención. Y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te lo doy. ¡Levántate y anda! ¡Claro! ¿Qué podía comparar con lo que le ofrezca Simón Per? Si perro sabía lo que tenía, si sabía lo que pautaba, si sabía lo que había recibido. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y este poder sigue vigente. Este poder no se compra. El don de Dios no se negocia con Lola. ¡Aleluya! 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 Pero sabe que hay muchos Simón que quieren comprar y lamentablemente, aleluya, hay muchos que no son como perro. ¡Aleluya! En su corazón, no le predico de la fornicación porque se me va. No le digo que dé que lo piso porque se va, no aparece más. No le digo que arregle su vida que es un adulto, no porque se va. Le avanza el Cordero de Dios. Pero hermano, hay que decir la verdad. Y un día vamos a tener que rendir cuentas. ¡Aleluya! Y hermano, tenemos que cumplir el deber de la atalaya. Aunque se enoje, aunque la palabra le golpee, le confronte, pero la palabra, aleluya, es viva y eficaz. Y es más contente que espada de los hilos. Va a penetrar, va a cortar, va a doler. Pero va a dar frutos, iglesia. Hermano, en nuestro anexo tenemos un caso, Gloria a Dios. Le voy a contar esto. Porque si fuera por sentimiento, hermano, Gloria a Dios, pero entendemos que por sentimiento, aleluya, el Evangelio no se basa en sentimiento, sino en nacer la voluntad de mi Padre, aleluya. Es así, iglesia. Un caso, un hermano, Gloria a Dios, estábamos, por ahí algunos no conocen, estábamos en otra, en una filial de Cristo el Rey, pero bueno, Gloria al Señor, hace cuatro años volvimos al Camino del Señor. Y esa filial, bueno, se había soltado de Cristo el Rey, pero bueno, tenía cosas que no iban. Por ahí se hacían, por ahí, Gloria, otra manera de trabajar. Y cuando uno no se alinea, como dice el Pastor Presidente, tarde o temprano se va a terminar desviando. Está torcidito, pero se va a terminar saliendo, aleluya. Y bueno, y habían cosas que no se les prestaba atención, porque habíamos aprendido así. Habíamos mamado así, aleluya. Entonces, éramos de Cristo el Rey, pero en sí no éramos, porque nunca compartíamos. No se lo invitaban los siervos. Ya no confraternizábamos. De vez en cuando íbamos a un congreso, porque no nos instaban a que vayamos. No nos decían, vayan a la instrucción de obrero. Vayan y reciban palabras. No se nos decía. Entonces habíamos aprendido de una manera, y bueno, llegamos a Cristo el Rey hace cuatro años. Nos recibe el Pastor Domingo. Y nos dijo, bueno, sigan orando, hermano. Éramos 15 hermanos, 12 por ahí. Y sigan orando en su casa. Y bueno, seguimos orando. Fuimos de dientes, seguimos orando al Señor. Y congregábamos allí en el 24. Y seguimos orando. Después, bueno, ya hicimos los cultos en un garage. Y después conseguimos el local. Y saben que en ese proceso, aleluya, Dios nos empezó a hablar con su palabra. Y era la palabra, nos empezó a golpear el corazón. Nos empezó a abrir la cabeza a la palabra. Por eso, es verdad lo que dice el siervo del Señor. El culto es lindo. Aleluya. Es lindo alabarle. Es lindo glorificarle. Es lindo testificar. Es lindo orar, gloria al Señor. Pero lo más importante del culto, aleluya, es lo que Dios quiere hablar. Es lo que Dios nos quiere hablar al corazón. Alabanza al Cordero de Dios, aleluya. Y saben que, bueno, tenía hermanos que, bueno, que estaban en una manera, por así decirlo, muy desordenados. No habíamos manejado mal. Y había un hermano en la congregación ya grande que su hijo había llegado primero, perdido las drogas. Allí estaba en la Villa Puerta de Hierro. De ahí le sacó el Señor. Y se empezó a congregar él. Era un padre alcohólico, golpeador. Quería matar a su familia. Bueno, tremendo lo que era su vida, aleluya. Pero llega su padre. Se convierte al Evangelio, aleluya. Y Dios empieza a orar. Y en una cena del Señor, cuando dicen, gloria sea en nombre del Señor, aleluya. Allí, cuando hablan el texto 23, gloria sea en nombre del Señor. Y que dice que cada uno pruebe si a sí mismo. Gloria al Señor. Que no lo hagan dignamente, aleluya. Y en un momento, el Señor me hace mirar para un costado. Y lo miro a mi hermano, que ya es mayor, 72 años. Aleluya, 75. Y lo miro y sigo mirando, gloria al Señor, porque estaba ahí, así como usted en el pueblo, aleluya. Ahí prestando atención. Gloria al Señor. Y a su nombre. Y después el Señor me hace que lo mire de nuevo. Que lo mire de nuevo. Y después el Señor, cuando escucho eso, y después lo veo, y lo llamo. Lo llamo al hijo y le digo, Gabriel, tu padre, vos me dijiste que estaba bautizado. Sí, sí, hermano Raúl, está bautizado. Y no sé por qué le pregunté, ¿y está casado con tu madre? Y me dice, no. No, porque él estaba casado, y se divorció, y se juntó con mi mamá. Y nos tuvo a nosotros tres. Y tomando la santa sede, lo del Señor. Compartiendo el cuerpo de Cristo. Y este hermano yo lo veía, siempre mal, siempre enfermo, siempre luchado. Y yo le pregunté, ¿qué pasa, Señor? Y claro, y ahí el Señor me habló. Y bueno, tuve que hablarle al hermano. Lo llamé un día, en ese tiempo estábamos en el garage, lo llamé un día tempranito, y le dije, hermano, tengo que hablar. Gloria a Dios. Y le dije, tu condición es esta. Pero yo te tengo que decir la verdad. Hermano, si yo le digo que no lloré, le miento, lloré con él. Lloré con él porque él tenía que tomar una decisión. Bendito es el nombre del Señor. Él tenía que apartarse del pecado, aleluya. Porque entendía, aleluya, que la paga del pecado es muerte. Que ningún fordicario, ningún adultero, ningún homicida, ningún mentiroso, alabanza el Cordero de Dios, heredarán el reino de los cielos. Y a mí me preocupaba eso de mi hermano, aleluya, porque si yo quiero volar, quiero que mi hermano vuele también, aleluya. Que vaya a la presencia de Dios, aunque llore en esta vida, aleluya. Pero dice la palabra del Señor que aquellos que sembraron con lágrimas, con regocijos se ganarán. Y le dije, hermano, tenés que tomar una decisión. Tenés que tomar una decisión. Esto es por tu salvación. Y sabe que el hermano, oró al Señor y tomó la mejor decisión. Fuele y dijo a su mujer, mirá, esto es pecado, estamos mal. Y yo quiero la salvación. Y quiero la salvación para tu vida también. Y la mujer era inconversa. Y le dijo, volvete a Cristo, porque así te vas a salvar. Estamos pecando delante de Dios. Y bueno, a raíz de eso salieron un montón de cosas. Salió más pecado a luz. Gloria al Señor. Pero él tomó una decisión. Ahora el jovencito ese y el hermano, su padre, gloria al Señor, claro que lloraron. Claro que sufrieron con todo esto, aleluya. Pero siguen siendo fiel a Dios. Siguen siendo fiel a Dios. Hay veces que podemos decir es grande la prueba, es grande la dificultad, pero hermano, no se salga. No suelte la verdad. No la venda. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted no la pagó. La pagó el Rey de Reyes, aleluya. Y aprecio de sangre. Por el Cristo, no lo esquivaré, maré. Y hermano, muchas veces por cualquier cosa, aleluya, queremos torcernos. Bendito es el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué? Pedro sabía bien, sabía bien dónde estaba. Gloria al Señor parado. Sabía quién le había llamado. Sabía lo que había dentro de él, aleluya. Eso no lo podía contener, no lo podía callar. Tenía que decirlo, alabanza el corredor de Dios. Hay veces que va a doler, aleluya, a muchas personas cuando uno le dice la verdad. Pero que le duera. Pero aquel que hace la herida, aleluya, ese es la venda. Tenemos un Dios restaurador, sanador, aleluya. Alabanza el corredor de Dios. Entonces, hermano, puede parecer duro. Y muchos, bueno, gloria al Señor, hay muchos que por ahí dicen, esto es duro. Esto es muy fuerte. Acá no hay amor. Alabanza el corredor de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y ¿sabe qué? En estos días, gloria al Señor, me acordaba, me venía, ¿no? Qué tremendo, cuando viene la corrección, aleluya, molesta. Y molesta mucho, aleluya. Y yo recuerdo, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y esto lo tengo que decir porque esto sigue pasando todavía. Alabanza el corredor de Dios. Recuerdo que cuando estaba en esa filiera, aleluya, que hace cuatro años salimos, no se podía nombrar Alfredo Narváez. Alabanza el corredor de Dios. Lastima. Alabanza el corredor de Dios. Es duro. Tiene juicio. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y claro, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Quién estaba defendiendo la verdad? Cuando se predica la palabra, hay exposición. El enemigo se va a levantar contra la verdad. Y va a querer llegar el camino de muchos, alabanza el corredor de Dios. Oiga, aleluya. Y esto se sigue repitiendo, aleluya, porque cuando un siervo de Dios predica la verdad, corrige con la verdad, corrige con la palabra, exhorta con la palabra, el diablo se levanta. El diablo difama. El diablo se mueve, aleluya, estira toda la artillería y se mueve con la mentira, aleluya. Y en medio a muchos, iglesia, alabanza el corredor de Dios. ¡Oh, aleluya! Y esto sigue pasando. Pero qué bueno, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. cuando uno es perseguido por la verdad. Cuando uno, aleluya, se lo persigue por defender la justicia de Dios. ¡Me digan lo que digan, aleluya! Si el que está mirando, aleluya, él sabe todas las cosas. Él escudrigue la mente y prueba el corazón del hombre, aleluya. En nada se le puede escapar. ¡Oh, alabanza el corredor de Dios! ¡Aleluya! Tal es así que cuando lo dijeron, aleluya, gloria al Señor, no te vayas con él. ¡Alabanza el corredor de Dios! Y esto hace muy poco me vino a memoria, aleluya. ¡Alabanza el corredor de Dios! ¡Aleluya! Pero, hermano, el diablo siempre se va a querer meter. Siempre lo va a querer sacar, aleluya, de la verdad. Hermano, y esto, aleluya, así parezca que pierda mucho aquí en lo terrenal. ¡Aleluya! Pero esto es perecedero. Usted juegue a ser por lo eterno. ¡Aleluya! Lo que no se corrompe. ¡Aleluya! ¡Oh, alabanza el corredor de Dios! ¿Sabe qué, hermanos? ¡Aleluya! Hay un gloria al Señor así cortito. Porque uno tiene que tomar decisiones. Hermano, y el diablo es así, es astuto. Yo recuerdo que estaba en un trabajo que me estaba secando espiritualmente y ya estábamos de encargado en una obra. Ya le estábamos sirviendo al Señor. Alabanza el cordero de Dios. Pero, sin embargo, decía, bueno, uno trabajando se puede dar un gustito más. ¡Gloria al Señor! Puede estar más cómodo para las cuentas. Pero ya estaba llamando, gloria sea el nombre del Señor, al servicio. Pero me estaba secando, me estaba perdiendo, no estaba pudiendo llegar a los ayunos. Los hermanos hacían tres días de ayuno, ¡Aleluya! Yo no podía estar ni en uno. ¡Alabanza el cordero de Dios! Y el hermano más nuevito ayunaba los tres días, ¡Aleluya! Y el hermano Raúl, ¡Aleluya! que estaba a cargo, no ayunaba. Y me estaba muriendo, iglesia. Me estaba secando y cuando tomé la decisión, ¡Aleluya! Dije, mirá, le digo, voy a dejar de trabajar. Le dije, fui y le hablé a mi patrón porque hay que ser ordenado. Trabajo dos semanas más, que es la temporada más trabajo, te doy una mano acá y te doy gracia por estos años que me diste trabajo. Y se enojó. Claro que era empresario, ese empresario. Gloria al Señor. Y me dijo, no, mirá, y me puso hermano todas las promesas. Me daba un auto cero, me aumentaba el sueldo, me ponía de encargado en una de las filiales que había abierto. Claro, terrenalmente, ¡Aleluya! Gloria a Dios. Había que ponerle la sal nomás, alabanza del Cordero de Dios. Pero hermano, yo sabía que por dentro me estaba muriendo. Que estaba seco, que estaba siendo hipócrita. ¡Aleluya! Hermano, que te falte algo físico. ¡Aleluya! Que te falte, ¡Aleluya! Tal vez, ¡Aleluya! Estés pasando escasez. Estés llegando justo al mes. No sé, ¡Aleluya! Tal vez te estés faltando. No lo sé, ¡Aleluya! Tal vez no podés cambiar la muda de ropa. Tal vez la estás usando seguido. ¡Aleluya! Pero que no te falte la presencia de Dios. Que no te falte a tu santo espíritu y tu iglesia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano, era buena la propuesta. ¡Aleluya! Pero vos no nos llamó a eso, a ser empresario. Y me dijo encima, me dijo, pero vos no me entendés. Vos podés ser como yo el día de mañana. Y le dije, no, vos no me estás entendiendo. ¡Aleluya! Pero un día me vas a entender que esto vale más. ¡Aleluya! Alabanza el Cordero de Dios. Usted piensa que se gozó, no se enojó. Me pagó como al men lo que me debía. Pero alabanza el Cordero de Dios. Eso no me robó el gozo. Hermano, no tenía un trabajo fijo, no había hablado por nada. ¡Aleluya! Pero sentía gozo en mi corazón. Sentía que iba a ser la voluntad de Dios. Sentía que iba a ser fiel a mi Dios. ¡Aleluya! Porque no se puede servir a dos señores. ¡Aleluya! ¡No, no, no, iglesia! En el Evangelio la palabra no dice eso. ¡Aleluya! Porque dice, o amará a uno. ¡Aleluya! O amará al otro. ¡Aleluya! O servirá a uno. O gloria al Señor. O no servirá al otro. Iglesia del Señor. ¡Aleluya! Uno tiene que jugarse por la palabra de Dios. Por este Evangelio. ¡Aleluya! Por aquel que te libertó. ¡Aleluya! Alabanza al Cordero de Dios. Pero estamos viendo en este tiempo. ¡Aleluya! Que por ahí se presenta una oferta y muchos están siendo tentados. Muchos están cayendo. Muchos se están desviando. Están cambiando la palabra. Están desviando la fe. ¡Aleluya! Todo es por una propuesta. Todo es porque alguien se va a ofender. Todo es porque a alguien le va a doler. Pero que le duele. ¡Aleluya! Pero que se salve. Bendito se encuentra en el Señor. Alabanza al Cordero de Dios. ¡Aleluya! Y hermanos, cuando se presenta... El diablo siempre quiere cegar. El diablo siempre quiere presentar cosas. Gloria al Señor que para el hombre, para la humanidad parece buena. ¡Aleluya! Que parece lindo. Que parece que va a ser más fácil. Y el diablo empieza a cegar. Empieza a cegar. Y te empieza, ¡Aleluya! Gloria al Señor a tapar los oídos para que no escuches la voz de Dios. Alabanza al Cordero de Dios. La persona se empieza a hacer, ¡Aleluya! insensible a la voz de Dios. Y se empieza a manejar como quiere. Y entra, ¡Aleluya! La mentira. Entra el engaño. Entra el fraude. Entra la rebeldía. Entra el pecado. Alabanza al Cordero de Dios. Pero hoy está Cristo, ¡Aleluya! Para libertar. Hoy está esta bendita palabra, ¡Aleluya! Que por misericordia de Dios, ¡Aleluya! Gloria sea en nombre del Señor. Se sigue predicando, ¡Aleluya! Se sigue anunciando la Buena Nueva. Todavía se puede predicar la verdad, Iglesia. ¡No pierda el tiempo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabanza al Cordero de Dios. Porque el diablo es especialista en cegar y dejar sordo al creyente, al Hijo de Dios. Para que ya no escuche la verdad, para que cierre los oídos, cierre el corazón a la voz de Dios. Y diga, ¡No es así! Para mí no es así. Para mí es de otra manera, ¡Aleluya! Y no lo deja ver. No lo deja ver, no lo deja mirar como quiere Dios. Alabanza al Cordero de Dios, ¡Aleluya! Pero Jesucristo, Gloria sea en nombre del Señor, no estaba conforme, ¡Aleluya! cuando se cruzaba con un ciego y quedaba ciego, ¡No! Él le daba vista, ¡Aleluya! A los mudos hacía hablar, ¡Aleluya! A los sordos hacía oír, ¡Aleluya! Cuando le trajeron el joven endemoniado, ¡Aleluya! Vino el Señor, preguntó qué era lo que pasaba, se informó, ¡Aleluya! Bendito es el nombre del Señor, pero dice la palabra del Señor, allí en barco, nueve, Gloria sea el nombre del Señor, dice que viendo que se agolpaba la multitud, dice que el Señor reprendió al espíritu inmundo, y no le dijo, ¡Epilexia te reprendo! ¡No! ¡Los curas te reprendo! ¡No! Le dijo, espíritu mudo y sordo, ¡Sal de él! ¡Y no entres más en él! Iglesia, el Dios nos quiere tapar la boca, el Dios nos quiere poner, ¡Aleluya! Para que los siervos no prediquen la verdad, pero Gloria, Rey de Reyes, Señoras y señores, que hay un pueblo que no se va a callar, que hay una iglesia, ¡Aleluya! que va a predicar la verdad de Dios, ¡Uriquimara, masimara, amare! ¡Uriquimara, masimara, masimara! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! ¡Santo es el Señor! ¡Sama, sima, que amare! ¡Uriquisturíquima! ¡Uriquimara, masimara, que amare! ¡Uriquimara, muro! ¡Uriquimara, Uriquimara, un ramase, yotrabaja, el espíritu enorme del gallo, ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Un ramase y no el amor, countryla, haga por tierra, el espíritu enorme ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Se acuerdan, Alasana o Alasana? Fuera la iglesia, fuera la extrema Fuera, fuera, Fuera! ¡Gracias! 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 No venga la verdad No venga la verdad por la fornicación joven No venga la verdad por el adulterio No venga la verdad por la mentira No venga la verdad por el mundo No venga la verdad por una mora ¡Aguanta la verdad! ¡Aguanta la verdad! ¡Aguanta la verdad! ¡Aguanta la verdad! ¡Diga a Dios mío! ¡Ayúdame a ser tu siervo! ¡Tu sierva! ¡A ser fiel hasta el fin! ¡Aguanta la verdad! 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 ¡Aguanta la verdad Siervo de Dios, con todo respeto y humildad. Pero Jezabel se va a meter, siempre y cuando haya una cam que le abra la puerta y se venda. Jezabel se quiere meter, siempre y cuando una cam se venda. Pero no se ponga triste, porque también siempre Simón se va a querer meter. Pero no podrá, mientras haya Pedro y Juan, que no haya perdido suerte. Mientras haya una voz que se lo grita en la cara, tal vez temblando por dentro, pero firme las convicciones diciéndole que se nos vaya a ir defendiendo la palabra. ¡Guárdame aquí, señora! ¡Guárdame aquí, señora! ¡Guárdame aquí, señora! ¡Guárdame, mis padres! ¡Guárdame, iglesia! ¡Guárdame! ¡Guárdame, iglesia! ¡Guárdame por esos hombres de Dios! ¡Guárdame por esos cabos! ¡Guárdame por esos cabos! ¡Guárdame por esos hombres! ¡Guárdame por esos juanes! ¡Guárdame, clame, alegría para que puedan ser fieles hasta que Cristo venga! ¡Guárdame, alegría para que puedan ser fieles hasta que Cristo venga. Aunque nos cuesten amistades Aunque nos cuesten familiares Aunque nos cuesten hermanos Aunque nos cuesten amigos Pero que no nos cuesten la salvación hermanos Que no nos cuesten el cielo eterna de gloria ¡Sé fiel hasta la muerte! 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 Bendecirte, Señor.